De tanto vivir muriendo, de dolor acostumbrado, Llego a los cerros peruanos, la voz de la libertad, Por tanto crimen que en siglos, cubrió de sangre mi suelo, La sangre de mis hermanos, del pueblo la gran verdad, Justicia hermanos dijeron, de la fuente y lo vato. Música Quedó el sol estrellado, sobre los cerros peruanos, Cantaron las madrugadas, un alegre despertar, Un niño sobre las rocas, miró llegar al viajero, Y los caminos se abrieron, a su paso y su verdad, Cambiando el viejo alado, por un dedo acusador. Música Las montañas de mi pueblo, de tanto invierno cansadas, Retomaron sus colores, y en floreciente canción, Acogieron presurosas, las palabras del viajero, Y en un instante los pueblos, se vistieron de valor, Cambiando el viejo alado, por un rifle redento. El rojo sentir del hombre, y el verde de mis montañas, Formaron la gran bandera, que por siempre flameará, En lo alto, en la cordillera, allá donde mis hermanos, Iniciaron la batalla, por ganar la libertad. En lo alto, en la cordillera, allá donde mis hermanos, Iniciaron la batalla, por ganar la libertad. Lucho de la puente, y usted, y Guillermo lo batalla. Lucho de la comandación, Gracias por ver el video